Y ya, JC en la casa, saludo a la moda freestyle a la página humildemente, este es servidor Siendo el regreso, notando el mod, y dice así, Mori, escúchate esta hostia Sientan el apagón de luz, se volvió el sepultero, en esto el meromero siempre termino primero El caballo blanco como Romero, el azúcar pa'l bizcocho, la madera pa'l cocho, no me rojo Que es de larga, que es la miel más grande, que es la nariz de Pinocho cuando miente En tu casa ya iban soñando con dientes, que amor, chiterito, ya me entrego el expediente En el almanaque tengo la fecha de tu muerte, y brrrra, camarón a ti, te llevo la corriente En esto un hijo de puta, el dueño de la batuta, lírica astuta, tengo más sabiduría que Teresa de Calcuta Que pone a brincar en el barrio a todas las putas, sonando diferente, un toco más demente Mi lápiz tiene más palo que Roberto Clemente, de la moda, soy el fucking gerente Perdona madre mía por haberte salido un delincuente Yeah, perdona madre mía por haberte salido un delincuente J.C. en la casa, saludos a la moda Freestyle, Diambu, Los Predators, Mirambu, Akemis, El Diamante, G, The Classic Melody L.I. de Mayker, en Chile, Nico Caponi, MC Dempsey, El Negro, bueno, son muchos para mencionarlo y se me acaba la pista Ya, I'm back, motherfuckers Beep, 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 yeah Rooooooooooooooooooo ¡Gracias!